Protestas opositoras espontáneas comenzaron este jueves en Tiflis, la capital de Georgia, tras el anuncio de la congelación hasta 2028 de las negociaciones para el ingreso de la Nación Caucásica de la Unión Europea. Unas manifestaciones que desembocaron en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Los agentes del orden lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los opositores que habían bloqueado la céntrica avenida Rustabelli frente a la sede del órgano legislativo, donde se han concentrado varios miles de manifestantes con el fin de rodear el Parlamento. Las personas participantes en la protesta por su parte han hecho pintadas en la sede del Parlamento con insultos en contra del partido gobernante Sueños Georgiano y un graffiti con la palabra revolución, mientras lanzaron botellas contra los policías entre gritos de esclavos rusos.